Música Muchas veces pienso cuando niño fui Hubo muchas cosas lindas de verdad La banda de perler que salía a tocar Todos los domingos cuando iba a jugar Los chicos y grandes iban a escuchar Recuerda 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 Todas las muchachas iban a pasear Unas cosas y novios, fotos a buscar Ellos en el pueblo, en la plaza también La banda tocando, me recuerdo bien Todos los domingos cuando iba a jugar Los chicos y grandes iban a escuchar Recuerda 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 ¡Suscríbete al canal!